y de él mismo, de Jesús también, y producciones, de hecho todo el disco que va a sacar él, yo lo pagué. Todo lo que él va a sacar se pagó del acuerdo que llegamos él y yo, que él no está cumpliendo. Y se me hace muy injusto que también le estén parando la carrera a una chava que no tiene la culpa y que desde un principio les dijo, ella, ella les dijo que ella estaba conmigo y que ella no iba a trabajar con nadie más porque el sueño era de ella y mío, era solamente el sueño de ella y mío, nadie creía en ella, nadie creía en ella más que yo. Entonces, por favor, sí les voy a pedir que le hagan llegar ese mensaje de que Eli ocupa trabajar, Eli necesita eso y si llegamos en un momento a corte o a hacer cuentas de las inversiones que se hicieron, pues la compañía va a salir perdiendo porque yo tengo pruebas absolutamente de todo lo que invertí ahí y se me hace muy gacho y algo muy, muy gacho. Por eso yo estoy muy sentida con él, independientemente de lo que haya pasado con nosotros, pues lo que se da, se da. Yo ahorita ya estoy muy contenta con mi galán, estoy muy feliz, me siento bien, bien, bien bendecida por Dios de que yo por amor no me muero, chicas. Entonces, dice, dice no le embalde hasta el Montana. Está Montana, está Pimentel y está Eli con las carreras literalmente paradas. Y yo no tengo por qué, o sea, absolutamente nada, nada, es más, me salen bebiendo esa compañía. Tengo pruebas de muchísimo dinero que se les dio para invertir en la música de personas y a mí me vale madre eso. Yo lo único que quiero es que me den a Eli, que me den a la Eli, que dejen trabajar a Pimentel y te dejen trabajar a Montana. ¿Por qué? Porque son chavos que le echaron ganas y la inversión que se hizo con ellos, ellos saben de dónde salió. Y sí deberían, sí deberían de darnos la libertad en esos contratos, en serio. Sí se me hace bien gacho. Y por eso es que yo a veces digo, digo, oh, no me lo mencionen, no hablen de él. Independientemente de lo que pasó como pareja, independientemente de eso, lo de Eli se me hizo muy culero. Se me hizo muy culero. Porque si alguien sabe lo que yo me chingo la neta para cada dólar que gano es él. Si alguien sabe lo que yo he batallado es él. Y está bien cabrón, chicas, ese pedo. Bien cabrón. Y un día voy a poner a Eli que también diga y que vea lo que siente. A ella ni siquiera le contestan los mensajes. Eli le ha mandado mensajes. Tiene casi tres meses mandándole mensajes y no le ha contestado. Le ha pedido su carta de retiro, no le han contestado. Quieren usar unos videos que yo... Quieren usar unos videos... Fíjense nada más. Quieren usar unos videos de Eli. Videos míos. Que yo produje, que yo pagué, que yo tengo. Quieren usar esos videos para seguir con la carrera de Eli. Viva. Y no se los he dado porque esos videos son míos. Y si los sacan, se van a meter en un grave problema porque yo los pagué. Yo los pagué. Así como pagué producciones de Montana, de Pimentel y de él mismo, de Jesús también. Y producciones. De hecho, todo el disco que va a sacar él, yo lo pagué. Todo lo que él va a sacar se pagó del acuerdo que llegamos él y yo, que él no está cumpliendo. Y está gacho, gacho. Está bien gacho ese pedo. Independientemente de lo que me hizo. Que si yo les platicara lo que me hizo. Bye. Pero no soy tan gacha. No soy tan culera. Yo nomás quiero que me den a Eli. Y ya no quiero broncas. Y a los muchachos. Que los suelten a los muchachos y que me suelten a Eli. Yo con eso. Porque tampoco Pimentel. Tiene. Es justo para él. Que es un chavo que apenas está comenzando con su carrera. Que ahorita. Dice, no pues Mayeli, ¿para qué andas financiando al Jesús? Ahí tiene los resultados. Yo pensé que estaba tratando con personas que saben hacer negocios. Porque no era financiando, era un negocio. El negocio. O sea, los negocios son distintos a las relaciones. Es por eso que yo estoy separando mi relación y los problemas que tuve en mi relación con mi negocio. Es por eso que estoy hablando de mi negocio. Porque yo soy una mujer que sé hacer negocios y que tiene palabra. Entonces, por eso es que estoy haciendo eso. Y de Pimentel se me hace muy injusto que siendo un chavo tan joven, con tanto talento, con tanto futuro por delante, que por culpa de una compañía que no ha sabido responderle porque es culpa de la compañía. Él tenga su carrera parada. Se me hace bien gacha. Un momento, chicas. Déjenme, le contesto a Maylo. Un momento. ¿Qué tal, chicas, 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 chicas? ¿Dónde estás? Ah, ok, ok, ok. Ahorita ya que termine, te mando un mensaje. Oye, hay que hacer algo de cenar, ¿no? Como algo aquí en la casa. Para que me ayudes. No sé. Ahorita veo a ver qué hay. Ok, pues. Va, yo veo aquí y si no, te digo para que traigas algo. Ok, pues te cuidas, ¿eh? Bye. Dice, Edgar, se mira que es un vividor. Ojalá estemos equivocados. Chicas, miren, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, chicas. Ok. Yo, por ejemplo, de la persona anterior, nunca pensé. Nunca me imaginé. Y, vean, o sea, you never know. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV y dale click a la campanita. Con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV.